En PBE Consultores te ayudamos en materia de operaciones contractuales. Al igual, ayudamos al empresario a crear una estructura corporativa y societaria para el debido cumplimiento de sus normas. Encontrarás la seguridad y la certeza de la determinación de tus impuestos. En PBE Consultores siempre encontrarás las soluciones corporativas y fiscales para tu negocio. ¡Contáctanos! Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Continuando su programa Consejera Empresarial, hoy abordaremos un tema muy importante en el derecho corporativo que se trata de la fusión de sociedades. Esto permite una reorganización tanto administrativa, financiera o fiscal. Esto dependerá de los modelos de negocio de los empresarios que pretenden llevarla a cabo. Para esta ocasión, nuevamente invitamos al licenciado Jorge Calonca, amigo. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros. Y bueno, comenzaremos con el fenómeno que es fusión de sociedades. Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que una fusión de sociedades es una forma en que las empresas se van transformando. Puede ser de que el empresario desee adquirir una nueva área de negocio, desee incursionar o simplemente desee realizar una reestructura corporativa de su grupo y entonces surge la necesidad de hacer una fusión. Y bueno, una fusión es la transformación por medio de la cual dos o más empresas van a pasar a ser una sola empresa. Se van a incorporar, se van a integrar y se van a consolidar. Y pueden existir dos formas en que esto suceda. Bueno, tenemos a las dos sociedades que se van a incorporar en una sola sociedad. Esa es la primera forma. La segunda forma es la incorporación o la absorción, en la cual tenemos a una o más sociedades que van a incorporarse a una ya existente, para entonces ya ser una sola sociedad. Bien, estamos viendo la conveniencia o la razón de que exista la fusión de sociedades. Ahora, la repercusión financiera pues sería muy sencilla, sería una, bueno, relativamente, no tan sencilla. Pero bueno, el tema de hoy es los efectos fiscales. ¿Qué repercusión tengo en el impuesto sobre la renta específicamente y cuál es el trámite que debo de llevar para tener los tratamientos más benéficos como empresario o empresarios involucrados en una fusión? Claro, por supuesto. Mira, en términos del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, toda la aportación o transmisión de propiedad se considera una enajenación y por lo tanto se considera un acto trabado por el cual tenemos que pagar el impuesto. Sin embargo, tratándose de fusión, la ley nos permite no darle este carácter de enajenación, es decir, que nos va a permitir que no se depone el pago del impuesto. Y para esto, únicamente nos va a solicitar tres requisitos. El primer requisito es que esa sociedad que subsista a la fusión tiene que presentar un aviso. Y este aviso se tiene que presentar dentro del plazo de 30 días siguientes a que se celebre el acuerdo de fusión. Y es para efecto de cancelar el RFC de las sociedades fusionadas. El segundo de los requisitos es que un año posterior a la fecha de la celebración del acuerdo de fusión, la sociedad que subsista, que sobreviva a este proceso de fusión, tiene que venir desarrollando las mismas actividades que venía desarrollando ella y también las sociedades fusionadas. Y finalmente, el tercer de los requisitos es que la sociedad fusionante debe de cumplir con la totalidad de las obligaciones fiscales que tienen por cuenta de las sociedades fusionadas, es decir, por estas sociedades que desaparecen. ¿Y cuáles son estas obligaciones? Bueno, está la obligación de realizar la declaración tanto del impuesto como tal, la declaración anual de fin de ejercicio, pero también las declaraciones informativas. Maestro, entonces, estos requisitos pueden ser simplemente formales, pero con una consecuencia en el fondo del impuesto. ¿Por qué existen estos? ¿Por qué son estos supuestos huertos de la autoridad? Sí, mira, como bien lo comentas, hay requisitos que si bien son formales, pero tienen un trasfondo muy importante. Por ejemplo, el requisito de la presentación del aviso tiene como finalidad que el SAT en todo momento sepa qué está pasando con las sociedades fusionadas. Puesto que pudiera darse el caso que simplemente como resultado de la fusión, las fusionadas desaparezcan y entonces el SAT no tendría a dónde buscar o cómo encontrar a estos contribuyentes. También, por ejemplo, tenemos un requisito de fondo como sería el que la empresa fusionante continúe desarrollando las actividades económicas. ¿A qué se debe de esto? Bueno, pues a evitar actos de simulación, en donde empresas que nada tienen que ver, simplemente se fusionen con la finalidad de aprovechar los atributos fiscales que pudiera tener una de estas sociedades, como pudiera ser a lo mejor una pérdida fiscal pendiente de amortizar, un saldo de una cuenta Cufin importante, o simplemente a lo mejor una cuca o un saldo a favor de IVA. Y bueno, finalmente, el último de los requisitos respecto a que la fusionante se queda con la obligación de cumplir con las obligaciones fiscales de presentar las declaraciones, tanto las del impuesto como las informativas, tiene como finalidad, pues de que estas sociedades fusionadas queden bien, ¿no? Y no queden con alguna obligación pendiente de cumplir. Esto es más que nada. Les deseo muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Bien, acabé de escuchar unas recomendaciones y no las vea lejos. Las empresas actualmente, no importa la magnitud, tienen que hacer frente al entorno global. Así que pequeñas empresas necesariamente pueden estar en una fusión. Así que, si usted no lo canso ver por completo, síganos en redes sociales a través de Consejero Empresarial TV o Coen TV. Nos vemos en la próxima edición. DLC Corporativo. Capital Humano con Soluciones presentó. ¡Suscríbete al canal!